aloja chavales qué tal estáis soy muy bien vamos a divertirnos un rato con clash royal estoy para aquí el desafío de elección triple de elección a ver qué tal se nos da en el día de hoy a ver qué pasa vale vamos a ganar aquí estas cartas tenemos oferta especial que no voy a comprar porque no necesito nada de esto el emoticon estaría bastante bien pero no lo quiero vamos para allá vamos a unirnos gratis y vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy vamos para allá vamos a coger la máquina el counter de la máquina nueva eso cien por cien seguro hay que coger el counter de la máquina nueva de los bárbaros de élite que seguro que salen voy a coger no creo que cojan nada bueno para eso buff creo que me voy a quedar con la torre infernal por si ha cogido el de cómo se llama esto el noble voy a coger la bolita de fuego y la valquiria yo soy muy de valquiria y para esos pillos también me viene bien y la lanza fuegos también muy buena y aquí lo que más me convence es el baby dragon sinceramente sinceramente no visto chispitas por su parte por eso tampoco he cogido cohete yo creo que es un mazo bastante equilibrado el mío la única duda es el recolector ha podido coger rayo entonces ahí me puede fastidiar aquí el amiguete y el bivac a ver y el bivac vamos a ver vale ya podría ser la quinta carta el recolector vamos a esperar a que tire el princesa la princesita creo que se la voy a matar con esto tiene rayo tío porque me tiene que coger el counter de él vale quiero ciclar rápido para poner recolector ya que ha gastado seis del rayo gracias césar compañero vamos a tirar esto por delante y vamos a poner ya recolector o me espero a que venga todo eso y le tiro si vamos a tirar primero esto y después esto ya tiene rayo yo creo ya tiene rayo le hemos matado bastante bien todo ese con el escudito y pero salto no salto bastante bien a ver con la lanza fuegos me ha hecho bastante más dan no me deja ni recolectar una no me deja ni recolectar una gotita ha tenido rápido ese rayo pero bueno vamos a intentar ponerlo en algún momento vamos a poner defensivo esto puedo tirar el tronco a nuestra querida princesa no tengo por qué gastar cuatro de elixir para eso puedo tirar desde atrás un bebé dragón puedo tirar desde atrás una lanza fuegos vamos a matar esta sí atrás vale perfecto que gaste seis de elixir ahí si quiere que yo le voy que yo le voy con bastante dañito eh los estos mueren princesa espero no la princesa va aquí bueno bastante dañito activo la torre del rey una pena malgasto dos de de elixir pero que os dije yo tenía la máquina nueva sí o no a ver por si acaso me va acumulando mucho daño por si acaso vamos a tirar bolita de fuego más el tronco suficiente suficiente para llevarnos esta primera partida bien jugado bien jugadito cuando tenía un gran counter push le pongo le pongo el recolector me tira el rayo tiene que gastar seis de elixir pues ahí se lo como un poquito el ataque mmm bebé dragón bebé dragón está claro lo que voy a coger no los bárbaros de élite vamos a coger un zap por si tiene un ejército de esqueletos algo así vamos a coger un bombardero por lo mismo por el mismo motivo mmm vamos a coger el gigante el don de gigante vamos a coger es que no tengo mucho aéreo vamos a coger los pillos por el ataque aéreo que tienen las pillas vamos a coger el mega esbirro y buf sería genial colarle un yelaco con los bárbaros de élite estaría bastante guay estaría bastante guay la verdad un yelaco estaría muy chido vamos a empezar con donde gigante desde atrás vamos a tirar esto entre unas cosas y otras creo que puedo defender si puedo defender llevar bastante dañito un cazador vamos a tirarle un hielo oh mama que tal kevin entre eso y eso pues bastante dañito he gastado muchísimo porque he gastado una barbaridad pero yo creo que puede salir un rentable eh vamos a ver con que nos devuelve el golpe él a ver con que nos devuelve el golpe kevin amiguinho turum vamos a tirarme gasbirro desde atrás y a ver con que nos devuelve el golpe vale vamos con tranquilidad bombardero desde atrás kevin muchas gracias por ese like vamos a tirar los pillos si puedo evitar tirar los bárbaros de elite por ahora vale tengo para eso esto vamos a tirar los bárbaros de elite aquí nada muchísimo daño recibimos iba a tirar el hielo pero no me da no me da el elixir no me da el elixir eh no me gusta esto vamos a tirarlo por aquí el bombardero guay se lo carga pensé que desde tan lejos no se lo cargaba entero tío oh esto no me gusta eh vamos a tirar duande gigante desde aquí yo creo que tenemos que hacer un golpe fuerte eh vamos a dejarnos de chorradas él parece que también se va a dejar de chorradas vamos a tirar por defender un poquito esto pero vamos con esto vamos con todo y yo tiro torre pero él también eh ambos tiramos torre yo le golpeo una vez a la torre del rey me queda counter boost aquí vamos a tirar unos pillos aquí para proteger ese bebé dragón bastante dañito le vamos a hacer aquí ah que bien defendido bárbaros de élite con esto vale vale si gastas ahí el cazador que es lo mejor que tienes para defenderme tengo hielo eh creo que es el momento del hielo que rabia me da tío gracias v v vk vk vamos que la vamos que la logramos vk vamos y ay que mal vale pillos aquí vamos preparando la defensa a fuego gote eh tengo que tirar hielo defensivo vk vk no que rabia tío no vk 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 a creer. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Por qué poquito, eh! ¡Ah! Tenía que haber tirado en algún ataque previo. Tenía que haber tirado el... el hielo. Vale. Vamos con Mini P.E.K.K.A. El Recolector. El Príncipe. El Rayo para ese Chispitas que va a escoger. Yo lo escogería. Vamos a coger el Mega Esbirro. Y con lo que he escogido... Creo que voy a escoger Ballesta. Porque voy a coger Gigante. ¿Dónde? Gigante. Tronco. ¡Ay! El Chispitas, tío. Me he olvidado del Chispitas otra vez. Vale. Y... Bebé Dragón. Muchas gracias, amigo. A ver. Mega Esbirro desde atrás. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Chispitas. Va a coger Chispitas. ¿Y qué hizo el chaval? Mauriño. Pues mira, aquí te vas a llevar esto porque no me apetece que me des la turrita con todo. Uf, ¿y con qué defiendo yo esto? Ahora mismo. Quizá el Príncipe, ¿no? No, tío. Te entras en la... En la bruja. Muy mal, ¿eh? Flechas. A ver qué ha escogido el de... De hechizo fuerte. Porque voy a poner esto si puedo, ¿eh? Y vamos a poner Ballesta defensiva. Pero vamos. Vale. Bola de Fuego aún así me da un par de... De pelotitas de Elixir, yo creo, ¿no? Le molestará bastante para el Gigante. Una. Vamos a intentar ciclar. Vale. Perfecto para esto. Buah. Mejor imposible. Tiramos esto. Genial para golpear torre y lanzadardos. Defensiva. Y otra defensiva. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Venga. Nosotros podemos, nosotros podemos. Venga. Tengo Elixir, tengo Elixir, tengo Elixir. Y él no llega. 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 Y ese Chispitas tampoco llega. Perfecto. Teníamos el rayo para hacerle counter. Aún encima, en el último rayo que tiré, me vino espectacular porque golpeé también a la curandera guerrera. Nos llevamos esto. Y aquí, ¿qué piden? Bolitas de fuego. Pues las tengo al máximo. Bolita. Ya es solo bolita. Ya es solo una. Voy a coger caballero porque va a coger golem de Elixir. Golem de hielo, perdón. No me gusta. Es que frente a lo suyo, tío, yo siempre salgo perdiendo. Vamos a coger el mago de hielo. Vamos a coger el barril. Esta, aunque tenía que haber, igual que tenía que haber cogido el carrito. Mago eléctrico. Creo que vamos a coger el espíritu de hielo. Coetazo porque no veo nada con lo que llegara a la torre. Y... ¡Buf! ¡Buf! Vamos a coger el gigante eléctrico. Que está bastante roto. Como me juegues a hueso, estoy muy, muy fastidiado. Porque solo tengo los magos. ¿Con esto defiendo esto? Uno. Defiendo solo uno. Vale, está bien saberlo. Uno frente a otro. Gano yo. Porque le quito el escudo. No me golpea con Dash. Pero no me parece buen chance. ¡Cohete, cohete, cohete, cohete! Necesito mi cohete. Bueno. El cohete ahora con lo que ponga por delante. Se lo tiramos. Va a tirar algo por delante. Nah. No fue malo. La pena es que... El bárbaro no le quitó el escudo antes. Etc, etc, etc. Ahora no tiene el caballero oscuro. Vamos a jugar bastante el pasivo. Vale. Eso no es bueno. Sacrificas una lanzafuegos de manera innecesaria. Tirará chispitas. Para este caballero y tal. Hay que tener siempre el caballero en ciclo. Vale. Le quitamos ahí esto. Con esto. Y puede ser suficiente, ¿no? Puedo tirar esto por delante. Y necesito... Es que, claro. El chispitas mínimo un golpe me va a dar. ¡Ay! No cogí esa. ¡Qué rabia! Me va a tirar a rayos esto. Se activa la torre del rey, así que bastante bien. ¡Me va a tirar la partida a rayos! ¿Me la va a tirar a rayos? ¿En serio? Yo no se la voy a jugar a... Pretendía jugársela a hechizos. Pero si te pones tonto, creo que gano yo, ¿no? Aparte... Amigo, tengo esto. ¿Cuánto golpeas tú? 370. No es suficiente... Ni de cerca. Que eso muera. Sabía yo que iba a tirar eso. Así que... Y ya tengo otro. Así que, amigo... Buena partida. Bien jugado, chingilingui. Pero... Yael, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí... Buenos días. Amiguete. Que aquí son las 12 y 25 de la mañana. Y 27, para ser exactos. Flechas. Princesa. Creo que voy a coger el caballero. Por ciclar rápido. Vamos a coger el mago. Porque me veo una máquina... Una máquina en contra. Presiento un recolector. Así que veneno. Dura elección entre bárbaros de élite y... Bárbaros de élite, venga. Pues la monta carneros. Para tratar de ser un poco más barato que él. Y... 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 El cañoncito. Para ese... Para ese mega caballero. Y veis. El recolector. Él le ha escogido el recolector 100%. Vamos a coger la bruja nocturna. No es buena defensa. Pero... Si ha escogido el noble. No me viene mal. Vamos a empezar con esta. Con la brujita nocturna desde atrás. Uff. Es que... Vamos a tirar esto. No me gusta nada. Tener que empezar así. No entiendo por qué ha tirado el noble ahí. La verdad. A ver. Vamos a... Poner el cargador. A funcionar. Por ahora parece que puedo tirar el veneno al... Al horno. Así que... No le vamos a dudar. Un golpecito. Que es suficiente para que no me tire... Tío, ¿por qué me tienes que golpear? Es que me tira a torre. Que me tira a la torre. Yo que le tire el mago por el daño en área. Y así tratar de matar a la otra. Pero... No pudo ser. Uff. Mago eléctrico por el otro lado, eh. No tiene nada bueno para pararme esta. Si... No paro... Tiene el horno. Lo que aún no conoce... Es que tengo los bárbaros de élite. Y puedo hacer esto. Pero es que, claro. Mi torre ya está en mil... En mil doscientos. La del rey. Es que mi torre del rey... Fijaros, eh. Cómo está. No. Ya está ganado. Buena... Bien jugado. Buena partida. Uy, que el rayo no le da. Que el rayo no le da. Uy, que el rayo no le da. Nada, pero a mí tampoco. Maguito. Maguito no llega. No, no llego. No llego, no llego, no llego. ¡Aaah! ¡Ay, qué rabia! Sebas, qué rabia, tío. ¡Aaah! ¡Qué rabia! Si yo iba a tirar la bruja nocturna defensiva... Hubiese sido... Tiene flechas él. Pues vamos a tirarle esto. Vamos a jugar el hornito. Y... Me gusta más el mago para cualquiera de esas tres. Pero es que... Sí, venga. El mago eléctrico va a coger... Vamos a coger el caballero. La bolita de fuego. Y... Creo que no tiene nada para los montacerdos. Los cerdos reales. Los cerditos reales, ¿eh? No tengo nada bueno para el noble. Es cierto. Uf, qué bueno. Ese tronco, qué bueno que mate el... El de hielo. No le da... Ahora sí que le da... A mi lanzadardos. Arriesgo el chaval tirando ahí el noble. Me gusta que la lanza fuegos. Ah, ya decía yo. Fue un golpe de suerte. Ah, y tiene el caballero oscuro. Y tiene eso. Bueno. Si le golpea la siguiente... Me hace un favor. Y esto está genial. Vale. Vale, 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 vale. No tienes para los Bárbaros de élite, tienes solo para eso No tienes para el caballero oscuro No debería haber ningún inconveniente En mi forma de jugar Y si tiro esto, los bárbaros de élite Con un baloncio de fuego Pues mira Te tiro la torre Te defiendo con los guardias bastante bien Ese barbarito de élite Que ahora sí que se desvía Y Vamos pokeando la siguiente torre Y a una cima desviamos al este Uff, vamos tirando esto desde atrás Muy mal por mi parte 3, 2, 1, go Vale, ganamos la cuarta partidita Vamos, Nepali Pa' tu casa ¿Y qué nos llevamos de premio? Esto que ya lo tengo ¿Esto qué pasa? Pues toma Alejandrito Vale Cohete Chispitas Lo presiento Bárbaros de élite No me gusta ninguna Vamos a coger esto Las flechas Caballero El cementerio suyo No tengo como pararlo Vamos a coger el gigante eléctrico Porque si coge la monta carnero Se lo puedo tirar Y como me golpea Le puedo frenar Para el cementerio Y para el cementerio Aunque el mago de hielo Tampoco estaría mal Tampoco hubiese estado mal La verdad Muchas gracias Nilt Vamos a tirar esto aquí No sé si llego a tiempo Yo creo que sí, ¿no? Por no... Ya liqueé Por no liquear más Hemos liqueado lo mismo Joder macho Mira que os digo Me lo cojo A ver Si le tirase este en la cara Y me golpease ¿Por qué golpea? Si ya me golpeo ¿Por qué no le resetea el chispitas? Es para un amigo, ¿eh? No lo entiendo Eso sí que no lo he entendido Creo que las flechas Fue buena Golpeo torre Golpeo a los esqueletillos A la bruja Y termino matando a la bruja Está claro que el cohete ¿A quién va a ir? ¿No? Está claro No hay que dudar Buah, y si me lo tiras ahí Me regalas a la torre también Igual podía aguantar un poquito más Porque seguro que se lo tira también a... Con la bruja ¿Esto? Bueno, quizá Quizá tengas razón Pero, 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 bueno, güey Creo que con esto Sin el escudo Yo creo que ya no golpea, ¿no? Puedo tirarlo desde atrás Vamos a tirarlo desde aquí Muy feo eso que me ha hecho, ¿no? No entiendo ¿Por qué no... Se le golpea? Esas chispitas Si ya ha golpeado Y está dentro del rango ¿Por qué no le golpea? ¿Lo han cambiado eso o qué? ¿Me la he jugado yo aquí o qué? Buah, me la he jugado y voy a perder ¿Me la he jugado y voy a perder o qué? Me la he jugado y casi... ¡Jajaja! ¡Eso y hielo me cago! Vale, nos llevamos 3.000 lorito ¡Jajaja! Coetazo Por lo mismo Chispitas Valleastita Es que como tenga un zap Vamos a coger guardias Vamos a coger bruja Vamos a coger horno Vamos a coger flechas Y... ¡Aaah! ¡Qué dura decisión! Pillos Y vamos a coger princesa Por favor Que empiece con princesa yo En mano ¡Bien! Bien, 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 bien Me gusta Me gusta, mamá Me gusta Uh, gasta la bolita de fuego ya, eh Vamos a ciclar hornos, 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 hornos Hasta ver cuál es la win condition que escogió Por ahora mi win condition va a ser el horno No os miento cuando os lo digo Una Una vez Estoy ciclando muy caro Estoy ciclando muy caro Ahora mismo Vale Esto Con esto Ya he gastado la bolita de fuego Así que no me preocupo Vale Buena defensa Defiendo con... Con siete Algo de cinco Pero me queda la princesa viva Si no me tira la bola de fuego Me sale rentable Y salgo ganando Vale Ese Ese es el problema La máquina voladora El mayor problema es la máquina voladora Tiene cerdos Y reclutas Y reclutas Vale Una bolita de fuego para defender eso No me es suficiente Me la gana Yo creo Me la gana Easy peasy Maccabishi Vale Perfecta Vale Brujilda Le defendemos con esto Más esto No es mala defensa Pero no se desvían todos Y lo sabe Y lo sabe Bien jugado Buena partida Que tampoco me está dando opción A tirarle cohetes a la torre No me está permitiendo Y él me está tirando No puedes tener siete delices ya ¿Verdad? Pero tienes cuatro Y ya tienes siete Y es que él está aprovechando muy bien todo No Le he tirado mal ¿O qué? Tío Deja de tirarme Buah Es que Me lo tira muy fácil Nah Ya me la golpea esto Tenía que haber tirado defensivo ¿O qué? La ballesta Y Alguna vez Buah No me la logra tirar Pero A siete Partida muy larga Pero No pudo ser mía Tenía que haber tirado cohetes Tenía que haber tirado O cohetes No pudo ser Duandes Horno Esto por si cogió el P.K. Mosquetera Pillos Flechas Máquina voladora Y hielo Parece que no Pero hielo defensivo Me puede salvar Solar Wind Solo he escogido dos cartas Me preocupa Tres cartas Se lo ha pensado mucho Se lo ha pensado mucho No mola Que se lo piense tanto No mola Que se lo piense tanto No mola A ver A ver Que hacemos Hornito defensivo Quería tirarlo Hacia el otro lado A mi me gusta Atacar la derecha Pero bueno Joder macho Que pesados Arquero mágico De los huevos Mucho Seis por seis Pero luego Sale el mejor Parado Lo mejor Que se me ocurre Que santa rabia Que santa rabia Que no le mate Eso Que mal tiro La maldita esta Tío Has cogido P.E.K.K.A Ya os lo digo No tío No Los buenos Que asco De vida Que asco Buah Muérete Tío Ya empezamos Con el Con el Teal Esto lo tiro Horrible Estupendo Y maravilloso Tengo que ciclar Joder macho Es que Soy tan predecible Predecible Quiero decir Qué asco Tío Qué asco De partida Qué asco De partida Es que ni lo ha jugado Bien No ha jugado No ha jugado Ha tirado cartas Sin más No ha jugado El payo Este Me ha jugado Es que ni ha jugado El tío Tiro mal La mosquetera Me mata el horno Con el arquero Mágico Tiro mal Dos veces Los Los Duendes Y me lo mata Con la bolita De fuego Es que Tío No me lo puedo creer I can believe it Oris ¿Cómo estás Compañero? NPD Zuria Muchas gracias Ya gracias Por esos likes Amigos A ver si esta La juego Un poquito mejor Deseadme suerte Cementerio Hasta el último minuto No voy a Tirarlo Tiene zap No sé Me pareció relevante Comentarlo Que tiene zap No tío Te estoy defendiendo Ha gastado mucho Por tirarme eso Ha gastado mucho Eso va a ser Muchísimo daño Bueno Con eso No Y yo no tengo Nada para Se distrae con eso Vale No me golpea No tiene nada para El recolector Así que vamos a Recolectar ¿Hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya escogió todo, ¿eh? No me gusta, ¿eh? No me gusta nada. Las elecciones que me han salido no me han gustado nada. ¡Pibardiños! Con este no debería pegar, ¿no? Me defiende ambas cosas con... Vale. Mejor que se me ocurrió. ¿Qué queréis que os diga? Si no tiras nada, no se activa... Mucho daño, ¿eh? 743. ¿No tiras nada más? ¡Qué rabia! Un lanzarrocas ahora no tengo como pararlo. Lanzarrocas lo va a dejar de tanque. Buf, igual si tenemos suerte... El Tesla no me lo tiró en la cara. ¡Oh, mamá! ¡No! 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 Tengo que empezar a tirar bolas de fuego, ¿eh? Vale, bolita de fuego ahí. Me la dejas gratis. Perfecto. Tornadito también. Para golpearte un pocket. Otra bolita de fuego. ¡No! ¡Cagada! ¡No! 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 Vale, pues a lo guarro A ciclar, a ciclar, a ciclar A ciclar, a ciclar Y golpeamos Tornado Tornado No me la líes, tornado Tornado, tornado, tornado Enekowski Menos mal Menos mal Menos mal que la liaba Menos mal Porque la liaba Duende gigante Tío Este Esto, el gigante eléctrico Como paro yo ahora mismo el gigante eléctrico Algo que se desvíe con esto Todo lo que le acompañe El peca No me convence Pero vamos a coger peca Muy muy caro Muy muy caro este mazo No me da ninguna Seguridad Lo que acabo de escoger He escogido todo Para tratar de defender El gigante eléctrico Y creo que la he pifiao No hay más No hay más Con esto Con esto le defiendo ¿No? No Con esto sí Pero más esto no ¿Cómo voy cambiando de parecer? Vale, sí ¿Cómo voy cambiando de parecer? A medida que pasan las cosas Con esto le defiendo Con esto no Con esto sí Sí le tiro esto Le defiendo con esto Vale Entre la torre y el mago Tirado Uy, qué bien Se golpeó una vez No contaba con ello Vamos a tirar una lapidita Chicos ¿Qué os decía? ¿Tenía gigante eléctrico? ¿O no? ¿O no? ¿O no? De los nos, nos, nos Mosquetera Por detrás de él Se viene Vale Eso no me gusta Pero se ha gastado seis Delixir No puedo hacer nada No voy a tirar el veneno ahí Prefiero defender Esa mosquetera Porque si no Es mucho daño Punto Y mucho daño También por el otro lado No ha tirado Valkiria Puedo empezar Desde atrás Con gigante Duende gigante Y torre Y torre ¿En serio me ha dejado Tirar torre? Así va Y de feis Oye, pues si me dejas Tirar torre Vamos a tirar todo Treinta segunditos Esto debería ser Un golpe del peca No me voy a quejar ¿A qué queréis que os diga? Me está dejando Tirarle tres coronas Gratis Me viene bien Para coger más oro Para el pase de batalla Y ya está Listo Listo Calisto Comodín De carta legendaria Que no necesito Porque ya tengo Todas las legendarias Al máximo Me voy a quedar Con el mago Me voy a quedar Con el pescador No lo sé usar Abierto No lo sé usar El hielo Buf Es que una win condition Me está dando Pero presento un príncipe Y aquí me está dando Otra win condition Va a coger gigante eléctrico Así que Joe, chispitas Joe, chispitas Joe, chispitas Gigante eléctrico O uno de los dos Mínimo Va a hacer muchísimo daño Pues vamos a tratar De devolverle el golpe Vamos a tratar De que Me pegue Lo menos posible Que pena No matar Esa princesa No podía tirar Hacia Donde estaba El mago Ese gigante Príncipe 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 Que os dije antes Príncipe 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 Bruja madre Me cago yo en su madre Con la bruja madre Nada Me la ha ganado Me la ha ganado Me la ha ganado No me tira la torre A ver con qué Me contraataca Con un tronco Tampoco me tira la torre No te No te ¡Suscríbete al canal! Tengo que tirar la torre Lo sabe Él lo sabe Y para tirarla Tengo que hacer esto así Y lo sabe Hijo de perra No, y ahora si me atiro mal El maldito pescador Es que me cago en la madre que me parió ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Esta tenía que haberla ganado 100% Tenía que haberla ganado 100% ¡Qué dura elección! Vamos a coger la máquina nueva Tiene Valkiria, él Tiene Valkiria Vamos a coger el rayo por si coge mortero Y vamos a coger esto Por si tiene el otro No voy a tirar nada más Vamos a aguantar el Ixir Tiene Verdugo y Valkiria Seguro ¿Y mortero? ¿Verdugo, Valkiria, mortero? ¡Oye, macho! ¡Qué pesaos! ¿Qué pesaos? ¿Queletillos o algo así? Valkiria ¿Qué os dije? ¿Tiene o no tiene Valkiria? ¿Os lo dije o no os lo dije? Y como defiendas esa máquina Ha tirado mal ¿La ha tirado horrible ese mortero? Cosa mía Lo ha tirado horrible ¿Lo ha hecho a Dreddy? ¿Ha tirado ahí el mortero a Dreddy? ¿O ha sido un misclick? ¿No? Ha sido un misclick Tiene que ser un misclick Porque sería un misclick Demasiado gordo Como para ser un misclick No sé si sabéis Si es lo que os quiero decir Bueno, pues bastante bien esta partidita La verdad Lo hemos jugado bien, yo creo Así como la anterior la pifié En esta yo creo que he jugado bien 5000 de orito Para ponernos a 100.000 Y nos llevamos una máquina Que ya la tengo al máximo Chicos, ya lo tengo al máximo Vale, vamos a... Es que no me gusta ninguno La brujita Por distraer ese dragón infernal Flechas Cohete Veo un chispitas Pero mira, me cae a mí el chispitas Vamos a coger nosotros a chispitas Y vamos a coger nosotros los barbaritos En este caso Y va a estar centrado Muy centrado En el chispitas Por lo que vamos a tratar de ciclar Rápido, rápido, rápido Con este barril Gol de hielo Barril Gol de hielo Barril Gol de hielo Barril Y luego defensa El gigante eléctrico Como lo tenga Mega me arruina Bola de hielo Uy, bola de hielo Bola de fuego Esto no es suficiente Vamos a tanquear con esto A ver qué pasa Porque ya tengo Esto delante Y si tiene algo Aéreo Me va a aniquilar Pero si no La aniquilación es suya Fijaros 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 Qué última partidita Qué última partidita Fijaros Qué última partidita Nos vamos a llevar Nos ha salido bien De Gameplay De Gameplay Nos ha salido Nickelodeon Vale No me golpees más No me golpea más Perfecto Qué rabia Me acaba de dar eso Ha tirado ya el tronco Así que vamos a tanquear eso Con esto Si gastas mucho Pierdes mucho Y con qué me ha tocado la torre Con bolas de fuego No la verdad es que También tenía Las cartas El ciclo de cartas Perfecto Para Para jugarle Cero 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 quejas En este caso Es que Lo tengo todo papi Lo tengo todo papi Quiero Fly Quiero Vary Vuelve a gastar el tronco Yo No puedo Decirle Hacerle más A este chico Royal Gaintuso Vamos a ver si Defendemos No No me da para defender Ese Chispi No Vamos a dejarle Que golpeo un poquito No vamos a ser malos Papá No seas malo Easy Pissi Macavishi Y nos llevamos De esta manera Tan salvaje Nos llevamos De esta manera Tan salvaje Este desafío Ha ido Bastante Bastante bien Me liaría un poquete Pero Oye Esto terminó O no terminó Terminó Vamos a ver Que nos golpea aquí Terminamos esto Abrimos el primer puesto Oh Y una legendaria Que ya tengo todas Así que me da igual 20.000 de orito Que nos llevamos Y 10.000 puntos estelares Vale 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 138.000 Vamos Tenemos esto Para abrir Y chiquets Me voy a Subir una cartita Al máximo De las que pueda De las que pueda El hielo No Yo creo que Me voy a subir Las arqueras Vamos a subir Las arqueras Al máximo Mejoramos Perfecto Chicos Perfecto Pues por aquí Voy a dejar El desafío Vamos a jugar Un poquito De lado Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir